Él piensa cosas y no ha cambiado su forma de pensar a lo largo de los años, cosa que en la Argentina es complicada. Su cariño hacia la familia, como ha sabido siempre, a pesar de viajar, a pesar de pintar y de hacer de todo, de haber tenido momentos de explosión popular gigante en Francia, en todos lados, él llegaba a su casa y su familia era intocable, era un momento preciado. Bueno, papá, ¿qué te voy a decir que no te dije hace apenas 15 minutos que estuve contigo? Sí te puedo decir que eres un padre que ha sido, eres y vas a seguir siendo un padre increíble, que tus hijos te quieren, que tus hijos siempre te tienen presente, eres un artista, creo yo, esencial en la música popular argentina y eso a mí me hace sentir muy orgulloso. Y espero que disfrutes este merecido homenaje con toda tu gente. Te quiero mucho, te quiero, pero muchísimo. Chao, papá. Te quiero mucho, Caco. Gracias por siempre estar ahí y, no sé, apoyarme. Te mando un beso, te quiero mucho. Besos. ¡Qué lindos! ¡Qué divinos! ¿En qué cosas sos mejor como abuelo que como papá? Bueno, como abuelo estoy un poco, digamos que... ¡Aceso de la baba! ...espojado de ciertos compromisos, digamos, en cuanto a... No, pero en realidad estamos muy presentes como abuelos también, ¿no? Tratamos de estarlo, por supuesto, dentro de nuestras limitaciones. Pero, sí, digo, los quiero muchísimo a los nietos. Eso es una cosa distinta. Bueno, ya lo sabrán, lo habrán dicho, lo han dicho todos los abuelos. Miles, millones de abuelos antes que yo. Es distinto, ¿no? Al cariño o a lo que se pueda sentir por un hijo. Es distinto, pero es igualmente bonito. Y a los nietos se les dice todo que sí. Básicamente, ¿no? Básicamente se les dice todo que sí. No, no lo veo. No, no creo. ¿Sabés que no lo veo? ¿Sabés que no lo veo? Lo veo padre a full. Incluso el lío debe ser padre de sus nietos. No, pero qué sé yo, si hacen algo que no está bien, hay que decírselos también. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, quiero hacer un repaso. Enseguida va a venir gente a brindar con nosotros. ¿Estás pasando bien? Sí, pero maravillosamente, por Dios. ¿Te das cuenta que pasó por acá? Sí. La figura de Sandra, la figura de Mercedes. Favaloro apareció en nuestro programa. Bueno, de alguna manera vamos a invocar también a Marielena Walsh en un ratito. Pero antes Juli tiene algo para decirte y antes Juli tiene gente para hacer venir. ¿En qué orden? Hago el consejito primero. Hago el consejito. ¿Sabías que? Ayudín Ropa. Ahora es dual porque con su poderosa fórmula quita las manchas cuidando los colores de tu ropa, lavado tras lavado. Es dual como nosotras las mujeres. Y nos las ingeniamos para cuidar de nuestras familias, de nuestros trabajos y estar siempre divinas. Ayudín Ropa Poder Dual. Nos invita a participar de su promo y ganar un increíble premio dual. Vacaciones para vos y entretenimiento para toda la familia en un espectacular crucero. Es muy fácil, solo tenés que ingresar el código del producto en la web www.ayudinropapoderdual.com y ahora sí. Y ahora sí me voy a la puerta porque entran Yaco, Francisco y Juana, los nietos de Jairo y el hijo. Para disfrutar con nosotros. Ay, la cosa de Yaco. Hola mi amor. Y Agustina también, gracias Agustina. Bienvenidos, gracias por venir. Hola Yaco. Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. No, vos. No hace falta que los presentes, pero bueno, abuelo, papá, suegro. Buenas tardes. Sí, gracias. No, vas a ver lo que tienes que hacer. No, tú. Ahora, tesoro. Los otros aparecieron, larga distancia, y estos aparecieron en vivo. Qué programa, qué barro. Qué barro. Qué barro, Francisco. Yo insisto, acá no me dejan darle. Cuando yo era chico, los chicos, se les daban como el culito de que eran los vasos. Sabés que ahora parece que es una incorrección terrible. Te daban, viste, ahora ya no se usa más, así que vamos a tener que incorporar gaseosa para la que viene. Te voy pasando las copas para el brindis de Agustina, gracias por el mimo de la carta. Yo te voy a entregar nuestra tradición, que es nuestro tributo. Aquí están todos los testimonios y todo lo que pasó esta noche. Todo el material de hoy. Ay, qué bonito. Mirá, tiene el micrófono ahí, la nieta. ¿Qué haces? Contale a la gente un poco. Tu nombre es, entonces, vamos a repasar. Juana. Juana. Y todo lo que dijiste, sobre todo, bueno, en el tape, lo seguís sosteniendo. ¿Te sigue pareciendo lo mismo? Sí. ¿No querés arrepentir, te hablas mal? Ahora no. No. ¿No? Bueno, entonces yo propongo. ¿Por qué decía que iba a sobrevolar un poco también la imagen de Marilena Walsh? Porque le puso una letra, una canción bellísima de Jairo. Y yo quería, antes de brindar, si da, pedirte un poquitito. ¿Puede ser? Ah, sí, cómo no. ¿Puede ser? Agarré el micrófono. El Valle del Volcán. Ah, ahí está. Una canción más. Y viene el brindis para celebrar este Gracias por venir dedicado a Jairo. Para correr hacia el mar, vistiéndonos de sol. Para tener y prestar, niñez del corazón. Para jugar a inventar el mundo en una flor, somos dos, somos dos. La eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo, para cruzar sin temor el valle y el volcán. Somos dos, somos dos, enamorándonos, viviendo sin después, ni adiós, ni olvido, para pedirle al dolor que ya no vuelva más. Somos dos, somos dos, somos dos, ilusionándonos, por una pequeñez, un color quizá perdido. Somos dos, no vuelva más. Somos dos, el hijo, en Argentina, un brindis final por esto que vimos, por tu viejo. Y brindo porque todavía quedan programas como este y quedan artistas como este. Gracias. Jairo, Agustina, ¿por qué no? ¿Querés un brindis? ¿Por qué? Por lo que quieras o por nada. Más que brindar, yo estuve viendo casi todo el programa en el bar acá con los chicos y me hicieron llorar, pero era un papelón, lo callaba este, callaste que lo escucho. No, no, impresionante, muy bonito. Y brindo por su carrera, porque es una persona increíble, un abuelo maravilloso, un suegro increíble. Brinda, Juli. Gracias, Jairo, por tu voz, por tantas canciones de amor que nos hicieron emocionar siempre, por compartir tu historia de vida con tu familia y con tu mujer, que es un sol también. Así que gracias a Teresa también por su colaboración. Vos brindaste al final, ahora brindo yo, y es así, a vos te toca el final. Sí, señor. Sí, brindamos por las canciones, este programa ama las canciones. Sí. Las canciones que dicen algo que nos sensibiliza, las melodías que nos acompañan a lo largo de la vida, y por supuesto, brindo por los trovadores. Bueno, muchas gracias. Feliz de haber hecho este tributo. Gracias, ¿eh? Tú brindis. Gracias. Bueno, mi brindis va simplemente por todo lo que vieron, por lo que han visto ahí, es el resumen, digamos, de gran parte de mi vida, en la parte profesional sobre todo, pero además en la otra parte, ¿no es cierto? El otro lado que se ve menos, porque yo he tratado siempre de ser bastante discreto en ese sentido, y de preservar un poco la familia, y estar, bueno, disfrutamos mucho. He disfrutado mucho viendo el programa, me he emocionado en varias ocasiones, se habrá notado seguramente. Y quisiera agradecerles, ¿no? A ustedes, y quisiera agradecer a la gente que ha trabajado en el montaje, en todas las imágenes. Me han hecho comentarios increíbles antes de empezar el programa, ¿no? Me decían acá atrás, antes de empezar, la chica me abrió la puerta, me decía, dice, ay, dice, hacíamos el montaje y dice, nos emocionamos. No, miren, con la carta yo lloré antes de darte el apo, yo ya la había visto. Muy bien. Bueno. Gracias. Bueno, Kairó, gracias por venir. Gracias, un placer, fíjate. Enseguida, Leo Dan, canciones que llevaste de corazón, canciones que sabés, que bailaste, o por Café Tacuba, o porque viste los programas que vi yo, porque sos un poco más viejo, ya vas a ver. Y ahora sí, exclusivo, de verdad. Pero antes lo que te prometimos, nos metimos ya en una parte para ver un poquito de lo que está pasando ahora con Juanes. Show de Juanes en vivo. Ya, para gracias por venir, mirá. Gracias. Gracias. Gracias.